Música A mi me parece que los estudiantes deben estar dando esta batalla porque en definitiva son los más comprometidos en este tema. O sea, aquí lo que se busca claramente es que esto no siga ocurriendo porque lo que se quiere es precisamente amedrentar al estudiantado y nosotros tenemos que salir a las calles con ellos, a parar esto. Bueno, esto responde a una táctica policial enmarcada dentro de lo que es una política de Estado que se viene dando desde los gobiernos de la concertación. Claramente ellos no están dispuestos a echar pie atrás porque lo que quieren, al fin último, es desmovilizar los movimientos sociales chilenos. Me parece que es una cobardía de parte de carabineros que repriman a jóvenes menores de edad. Nosotros como estudiantes hacemos un llamado a retirar cualquier tipo de uso de violencia para reprimir a los estudiantes exigiendo su derecho. También creemos que es innecesario que nosotros tengamos que pedir permiso para marchar en las calles. Hay que generar presión para que al fin se puedan retirar todas estas armas de las manifestaciones. Señor General Gustavo González Juret, General Director, Carabinero de Chile, presente. De nuestra consideración, los estudiantes de la Universidad Diego Portales solicitamos a usted que sean retirados de inmediato los rifles de aire comprimidos cuyos proyectiles, los balines de pintura, ya han dejado a al menos una docena de chilenos sin un ojo, sin contar otras lesiones en el resto del cuerpo. Estos rifles, utilizados por personal de fuerzas especiales de carabineros de Chile, sin la preparación necesaria, no deben ser utilizados en ninguna movilización ciudadana, pues se han observado los perjuicios que han causado los manifestantes con consecuencias irreparables. Consideramos inaceptable que Carabineros de Chile, siendo una institución del Estado que tiene como objetivo resguardar la seguridad de las personas y mantener el orden público, haga uso de prácticas violentas en contra de la ciudadanía. Es por esto que no podemos permitir el uso de balines en las manifestaciones. Esperando tener una buena acogida, se despide estudiante de la Universidad Diego Portales. ¡Ei que los santa el paso, ở beteos santa el paso! ¡Ei que los santa el paso, Ready los santa el paso! ¡Ei que los santa el paso!